¿Qué es lo que se ha inspirado desde hace un año? Hace un año. Hace un año se plasmó en su mente algo y empezó a preparar cosas que hemos estado viendo cómo van creciendo. Pero hay una exposición como siempre. Esta exposición son dos creaciones efímeras contradictoriamente plasmadas en una tercera. Que he titulado para mi presentación Dimensiones del Arte de Adalberto, Rafa y Pilar. Ilusiones que se entrecrucen. Adalberto Inchausegui, Pilar Uribe y Rafael Vázquez, tres protagonistas concurriendo en una dimensión, el arte. Tantos mundos invisibles que acceden por esa puerta dimensional, si se tiene la llave. ¿Cuánto arte cabe en una imagen de ocho por diez? Un universo infinito. ¿Cuánta vida y experiencias encierra el universo de una fotografía? Se expande con esta mirada. ¿En qué dimensión se encuentra la obra realizada? En el crisol del tiempo, en el imborrable espacio de la experiencia que transforma, en el hieso cuerpo del retratado, en la pincelada efímera de los tres creadores. Sin embargo, existe la imagen perenne e irrepetible de la captura. La imagen de un momento pura. La muestra es una primera sesión fotográfica. Aquí los hechos que he podido atrapar. Adalberto, contagia en el entusiasmo, convocó a los participantes. La muestra es una selección de fotografías de la primera parte de dos sesiones. La historia del conclave. Las palabras de Adalberto, algo explican la provocación y los cito. Pues por alguna razón que segurísimo está entre mi egolatría egocéntrica y egoísta, las ganas de ver carnes turgentes y plenas de Rafael para sentirse felín y tras la cámara y posiblemente invitando a la Uribe que en sus efluvios artísticos funciona para el Piggy Painting, debe hallarse en la realidad. Cito textual. Visiones de la dimensión del arte que se introducen. Era una mañana de inspiración. Y cito de nuevo, las fotos son de la primera sesión llevada a cabo el 3 de noviembre del 2005, de las 11.35 a.m. a las 17.20 en la tarde, en la terraza Acapulco de Fonda la Cualquiera. Harto sol, regular calor y helicópteros volando alrededor. Yo comienzo pintándome solito, dice. Luego Rafael me pinta donde no alcanza y cuando nos dio hambre, paramos. Me bañé y ordenamos pizza. Tras la pizza subimos y Pilar me pinta. Dimensiones del arte de Adalberto. Es un marido energético, lúdico, osado, apasionado y consumido por el esplenor de todo lo que posea su contemplación. Sus obras son divertidas, rebeldes e incursionando en detalles artesanales. Es un mago. Dimensiones del arte de Rafa. La cámara reporta realidades. Sus imágenes plasman detalles y contextos. Las sonrisas de niños, paisajes del mar y selva, urbanas, explorando siempre nos muestran belleza más aún en la sencillez. Rafa en voz viva explica de esta sesión. Quise incursionar en la fotografía de cuerpo al desnudo, me dice el teléfono. Eso mismo comentaría con Adalberto y Pilar unos días antes del 3 de noviembre del 2005, en un convite entre tragos y amigos, en su voz, una borrachera. Las fotografías en esta muestra son fragmentos del territorio geográfico corporal de Adalberto. Excepto una, la imagen se amplía para incluir el espacio donde fueron tomadas. Esa era una tarde del sol. Fue en jueves, pero él lo recuerda como domingo. Dimensiones del arte de Pilar Una leyenda, un cuento, estrellas andantes, lunas de intimidad, huellas de energía en el tiempo. Sus obras son narrativas y va cargada de intención. Nos describen mundos, sus raíces, nos cuentan una historia. Sus personajes son intensos y expresivos. Retrasan más el espíritu que un rostro. Pueden ser frutas, paisajes, sueños. Sus colores se transforman con las emociones. También incursiona en la literatura. Pilar, desde sus recuerdos, nos cuenta sobre esta sesión. Este trabajo fue una experiencia de amigos. Muy bonita, espontánea, lúdica y me atrevería a decir que para todos hasta reconfortante, para ese rincón del alma donde guardas a la niña o al niño que en algún momento fuimos. Esas fotos surgieron desde el ego de nuestro querido amigo Adalberto. Traducidas a un momento lúdico permeado de elíxeres tlacuacheros. Por eso hoy has iniciado con tlacuaches. Tebeto preparó. Traducidas posteriormente en varias ocurrencias creativas que Rafa y yo compartimos gustosas con él. En todo momento fue muy divertida la sesión. Y hablando de otras dimensiones, lo que vamos a ver son 32 fotografías de 8x10 impresas en papel. En marcado sencillo, impresión y montaje y selección por Adalberto, fotógrafo Rafael Vázquez, artistas plásticos, Adalberto Inchaussegui y Pilar Uribe. Algunos trazos en verde sobre el rostro de Adalberto fueron realizados por Rafael. Técnica, pinceladas de pinturas acrílicas y ocorelas sobre epidermis engrasada para protegerse del sol. Esta exposición se inaugura hoy, el 23 de julio, en Fonda la Cualquiera, celebrando el cumpleaños de Adalberto 2011. Presentación jurada por su servidora. ¡Feliz cumpleaños para Adalberto! ¡Ey! ¡Bienvenido! Y, por favor, parte, parte. Desde cuantacito Diego Ribero hubiera tenido un muralote. Pues bienvenidos a esta exposición. Espero que les guste y si no les gusta me vale madres porque yo me gusto. ¡Feliz cumpleaños para Adalberto! ¡Feliz cumpleaños para Adalberto! Y aquí está. Y esta es la foto que decía Rocío que no pertenece realmente a la exposición. Esta no es. Esta es tuya. Ajá. Esa es tuya. Yo me refería a una que vamos a ver más allá. Ok. Esta es muy importante. Sigue explicando, por favor. Esta foto yo la tomé cuando estábamos en la segunda sesión En esta sesión estaba incluida esta Olinca Pero Olinca ya no vive aquí, ya vive en México Pero de todas formas me gustó porque está incluyendo a los dos que participaron Sobre mi hermoso y puerquecito cuerpo Pilar y Rafael Y Rafael en ese tiempo todavía tenía el pelo largo Y empezamos aquí con estas imágenes que nos dan una idea de lo que se vivía ese día Esta le he utilizado para, creo que es la que más tiene congruencia con el tema de la celebración del día de hoy El Black Swan o quién? Odil va al burlesque o el cisne negro se encuentra Esto pues es un altar a fuego Mi egocentrismo, mi egolatría, mi egoísmo Perfecto Y esta es una de las llaves a esa dimensión de las que les hablaba Ajá, un tatuaje de los 40 años ¿De los 40 años? Sí, esa me lo hizo a los 40 años Perfecto, son eternos Y es un puga Ah sí, me habías contado que es un puga Yo cuando tenga 50, ¿cuántos me voy a hacer? Uno por año, ¿no? A mí me gusta mucho esta imagen de la víbora Me encanta Aunque todas son interesantes La que yo decía que era distinta es esta Que nos permite ver que estaban en la terraza Ajá Esta de aquí Sí Y bueno, cabe señalar también que son Si bien podemos detenernos a mirar cada una de las otras fotografías Y tratar de descubrir qué parte del cuerpo La orografía Era la que estaban tomando En esta, si tienen amarras Evita que sepamos dónde se encontraba Este... Bueno, me acuerdo que si lo conoces Si sabéis dónde se encontraba ¿Sí? A ver aquel... Esa... Esa verde Es el mural de la espalda La central Yo no lo he dejado ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Esa es esta parte de aquí ¿Sí? No ¿Dónde es? No, esa es una pierna Es increíble la manera que estas fotos parece que nos indican que están en otro lado Y yo me he sorprendido Sí, sí, sí Bueno, también es importante el video que nos enseña ampliamente La situación del día Y que no son parte ahorita de las fotografías que están salgadas Ahí está Pilar Qué bueno que nos llega Llega para estar presente Ahí está Pilar Ahí está Pilar Genial Esa... Esa boca... Todos quedaron anonados con mi colita Esa boca... Es muy interesante esa de acá en la que estoy señalando Es foto Es foto Lo fueron pintando pocas veces Yo ya... No Yo ya... Yo ya... Yo ya... Y ya... Yo ya...